Muy buenas chavalada gente people, que tal como estamos? Bienvenidos al canal, yo soy Thimtex y esto es Destiny 2. Este es un vídeo rápido y fugaz sobre el evento estandarte de hierro que ya está activo y que se prolongará hasta el próximo martes. Se trata de una actividad de PvP en el crisol en el que es posible conseguir equipamiento único y no hay ninguna otra forma de conseguirlo. Los veteranos de Destiny veréis que hay alguna diferencia en relación al estandarte de hierro de la primera entrega del juego. El evento girará alrededor del modo de juego Control en un combate de dos equipos de cuatro jugadores. Como todo lo que ocurre en el crisol no importa el nivel de poder que tengamos a diferencia del primer Destiny. En esta ocasión se implementa un sistema de reputación en el que siempre cae algo en forma de recompensa, aunque evidentemente es mayor para los ganadores. De esta forma se abre la puerta a un mayor número de jugadores al evento, sobre todo de los que se han incorporado a la saga en esta entrega. En cada partida de estandarte de hierro se pueden conseguir tokens y el mencionado equipamiento único y exclusivo acorde con cada clase del juego. Para iniciar una partida del estandarte de hierro hay que hablar con Lord Saladino, que está en la torre. Esto es todo por ahora, mientras los usuarios de PC estamos ya a menos de dos semanas para que el juego llegue a nuestra plataforma. Hasta entonces, columna de comentarios, como siempre a vuestra entera disposición. Gracias por ver el vídeo y seguir esta serie. Nos vemos otro rato. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal!